Voto a voto fueron contando Chayín y Huanchumilla hasta altas horas de la madrugada. Un sorpresivo revés que hizo que el ex intendente ganara en cómputos peleados y de corta diferencia. Huanchumilla hoy se corona como el primer senador mapuche en la historia de la Araucanía. Según lo que contó, pudo celebrar a eso de las 3 de la mañana cuando el Cervel indicaba que él había derrotado a Chayín. Yo sabía que era una elección muy disputada por distintas razones. Una porque tenía un compañero de lista muy competitivo, un diputado en ejercicio, que tiene un gran trabajo en la zona de Mayeco. Y por otro lado porque también la lista de Chile Vamos era una lista muy potente. Elecciones que gracias al sufragio de la ciudadanía trajo muchas sorpresas. Germán Becker quedó fuera del Congreso y Carmen Gloria Aravena, pese a tener uno de los porcentajes más bajos de votación, logró posicionarse como la primera senadora mujer en representación de Levópolis. Yo era compañera de lista de Felipe, siempre lo dije, los talentos de la Araucanía nos sobran, hacen falta, así que en ese sentido creo que es una tremenda alegría. Las reacciones antes de estas elecciones no quedaron fuera. René Manuel, diputado reelecto, hizo un llamado a los nuevos parlamentarios a que trabajen por la Araucanía y que estén dentro de la región, enfatizando a los nuevos congresistas como Felipe Kass, quien viene de Santiago. Debemos unirnos todos, desde hoy para adelante, seguir trabajando por la región. Esperamos que todos los parlamentarios que salieron electos se vengan a vivir a la región para poder tener parlamentarios que se impregnen de los problemas que tiene la región y de verdad que creo que estoy un poquito angustiado porque creímos que íbamos a ganar la primera vuelta, pero no fue así. Pese a tratar de comunicarse con Germán Becker y Fuat Chaín, los intentos quedaron fallidos. Asombro en estas elecciones que trajeron cinco nuevos diputados y tres nuevos senadores, entre ellas dos mujeres que marcan historia en la Araucanía.